La Biblioteca Nacional de España ha abierto sus puertas este domingo y lo ha hecho por un motivo muy importante, el centenario de la muerte de Cervantes. Es una jornada muy especial para todos nosotros, porque es cuando podemos sacar pecho y enseñar a la gente, a la ciudadanía, lo que hacemos aquí, dónde trabajamos, cómo trabajamos. La intención de este evento es descubrir al público el interior de este emblemático edificio. Esa posibilidad de poder ver de primera mano, ver de cerca los grandes tesoros bibliográficos que conserva la Biblioteca Nacional y que no siempre uno tiene oportunidad de ver, porque no es su trabajo, no es su motivación, pero tener la posibilidad de un día en el que puedes acceder a eso, yo creo que es eso lo que llama realmente al público. Una iniciativa que está teniendo una gran acogida. La verdad es que muy bien, estamos ya a punto de agotar las entradas y lo mismo, esperamos una entrada de unas 1.800 personas aproximadamente. Los eventos del mes de abril están enmarcados en el programa de actividades en el nombre de Cervantes, que contará con exposiciones, conferencias, talleres, actividades infantiles, lecturas, teatro y música. Gracias. 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 Gracias.